PEDIRÁN ELIMINAR LA TASA TURÍSTICA EN EL ACCESO A PUERTO IGUASÚ El concejal radical de la ciudad de las Cataratas, Kevin Florentín, trabaja en el armado de un proyecto para solicitar que se suspenda el cobro de la tasa hasta que pueda cobrarse en el Parque Nacional Iguazú. Mientras tanto, instó a no pagarla ya que asegura que se está aplicando mal la ordenanza que la impuso. Arrestaron a un taxista acusado de haber abusado de una menor en Posadas. Un taxista de unos 60 años fue detenido esta madrugada en cercanías a Nemesio Parma, en la capital provincial, tras haber sido denunciado por un presunto abuso. Según las denuncias, el conductor habría abusado de una menor de 13 años en cercanías del lugar donde fue detenido. El Gobierno Nacional le presentará a la Corte sus propuestas de cambios para el sistema judicial. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garabano, se reunirá hoy con los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Hayton del Nolasco y Juan Carlos Maqueda para presentar oficialmente el Plan Justicia 2020, un paquete de reformas relacionadas al Poder Judicial que será girado próximamente al Congreso. Peñarol estrenó su nuevo estadio goleando a River por 4 a 1. En la noche del lunes, el equipo uruguayo estrenó su nueva casa con un partido amistoso que quedará en su historia para River. El partido extendió una mala racha que además de incluir la imposibilidad de ganar, suma lesiones. Es que a poco de comenzar el encuentro, el arquero Marcelo Barobero debió abandonar la cancha por una lesión. Argentina enfrenta a Bolivia en un campo de juego que no está en condiciones ideales. En una nueva fecha de las eliminatorias para el Mundial Rusia 2018, esta noche a las 20.30 el combinado nacional enfrentará a su par boliviano en el Estadio Kempes de Córdoba. La cancha, dañada por una seguidilla de espectáculos, fue reparada, pero su estado está lejos de ser el ideal. El equipo de Martino formará con Romero, Mercado, De Michele, Spinola, Rojo, Vilia, Mayerano, Vanega, Messi, Higuaín y Di María.